Ahí va el Capitán Beto por el espacio Con su nave de fibra hecha en Aedo Ahí el colectivado Hoy amo entre los amos del aire Ya lleva quince años en su periplo Su equipo es tan precario como su destino Sin embargo un anillo extraño Ahuyenta sus peligros del cosmos Ahí va el Capitán Beto por el espacio La foto de Carlitos sobre el comando Y un mar de winter river plains Y la tristeza abrita de un santo ¿Dónde está el lugar al que todos llaman el cielo? Si nadie viene hasta aquí A cerrarme unos amargos Como en mi viejo round ¿Por qué habré venido hasta aquí? Si no puedo más de soledad Ya no puedo más de soledad Su anillo lo inmuniza De los peligros Pero no lo protege de la tristeza Surcando la galaxia del hombre Ahí va el Capitán Beto por el rango ¿Dónde habrá una ciudad En la que alguien sirve un daño? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los camiones de basura Mi vieja y el café Si esto sigue así como así Ni una triste sombra quedada Ni una triste sombra quedada Ahí va el Capitán Beto por el espacio Regando los malvones de su cabida Sin brújula y sin radio Jamás podrá volver a la Tierra Tardaron muchos años Hasta encontrarlo El anillo de Beto Llevaba inscrito Un signo del alma